Desde Tierra Adentro, mágico y natural, llega Canal Boch TV, con una manera diferente de ver nuestra región, visibilizando culturas, historias, música, entrevistas, aventuras y mucho más, abriendo caminos, dejando huellas. Muy buenas tardes a toda la amable audiencia y a todas las personas que nos puedan seguir a través de redes sociales. Hoy estamos iniciando con este maravilloso programa Desde Tu Casa. Es un proyecto que va liderado desde el canal de televisión Vía 3 TV, Canal Boche TV, Gimnasio Campestre Lerder. Y hoy Desde Tu Casa ha llegado a un lugar maravilloso, tenemos una súper invitada, así que queremos darle la bienvenida a nuestra gestora social, una persona maravillosa que nos ha abierto las puertas de su casa para conocer más allá qué hay detrás de la gestora social. Así que los invitamos para que continúen con nosotros y no se pierdan esta maravillosa entrevista. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Permítanme agradecerle por este espacio, por abrirnos las puertas de su casa y contarnos un poquito más qué hay detrás de la gestora social. Doña Luz Marina, gracias por recibirnos en su casa. Bueno, agradecerle a Lenis, al canal Poche TV, por esta invitación. Y la verdad estoy muy contenta de que me hayan tenido en cuenta en este proyecto que tienen. Como también al gimnasio campestre, que es un proyecto muy bonito, que es como ayudar a los niños, a los niños más pequeños y a conocer cómo es sobre el medio ambiente. Creo que eso es lo que están trabajando. Claro que sí. Invitarlos para que no se desconecten, para que se queden hasta lo último, porque hoy vamos a conocer qué hay detrás de nuestra gestora social. Una mujer maravillosa. Hemos tenido la oportunidad ya de interactuar un buen rato y de verdad que nos hemos reído mucho, de verdad. Desde otra perspectiva, no desde la gestora como tal, sino de esa mujer, mujeres berracas echadas para adelante. Así que iniciemos. Doña Luz Marina Puscué, me gustaría conocer más dónde nació, conocer más su vida. ¿Cuántos años tiene? Bueno, mi nombre es Luz Marina Puscué, como ya lo dice. Soy del resguardo indígena de Tálaga, la vereda Tálaga Centro. Tengo 36 añitos cumplidos. Soy una mujer humilde, sencilla. Siempre me he caracterizado por esa sencillez que siempre permito demostrar hacia las demás personas. Se le nota. Se le nota de verdad que es muy acogedor estar en su hogar y poder conocer un poquito más de su merced. ¿Hace cuántos años está casada con el alcalde? 18 años llevamos viviendo con él. Ok. Tenemos una niña de 12 años, en la cual ahorita pues está estudiando. ¿Qué año está haciendo? Está ya en el grado séptimo. Está en grado séptimo. Y no se anima al otro, al hermanito. No le pide hermanito. Bueno, siempre he dicho, siempre me hacen esa pregunta. Pues la verdad, todavía soy joven. Sí, claro. Sí, eso está en nuestros planes. Pero pues como bien sabemos que el tiempo pues tampoco no da como para uno estar pendiente porque cuando uno tiene un hijo pues tiene que estar uno muy pendiente. Es una responsabilidad. Cuando él o ella hay que estar pendiente porque pues tampoco puedo salir de la casa, irme y dejarlo. Entonces creo que todavía hay que dar una espera. Tener un hijo es una responsabilidad sumamente grande, sí es verdad. Como mamá, su merced, doña Luz, ¿cómo es como mamá? ¿Se sienta con la niña en tareas? Sí, comparto mucho con mi niña. Hacer trabajos cuando ella llega del colegio. Siempre estoy preguntándole cómo le fue, qué hicieron, si tiene trabajos, si va a almorzar. Entonces siempre estoy pendiente de ella, ayudándonos de hacer los trabajos en lo que yo más pueda. Entonces estoy ahí con la niña. Está el presente. Ok, perfecto. Bueno, digamos ya desde su posición, ¿cómo fue llegar a ser gestora social? Bueno, llegar a ser como gestora social pues siempre fue un reto bastante duro, diría. Pero no imposible para uno poder trabajar con la comunidad. ¿Alguna experiencia, que usted diga, una anécdota que como gestora social haya tenido? Yo creo que hay muchas, ¿no? ¿Hay muchas? Sí, yo creo que hay muchas. Que la verdad, pues, como le decía, a mí me gusta mucho el trabajo en el campo. En lo social pues era poco. Ajá. Entonces ya cuando me tocó ir a recibir lo que tenía que hacer, que ya que en la oficina. Y ahí sí, la verdad es que me entró el pánico que no sabía si ir o devolverme. Sí, es verdad. Porque es que es algo muy, es un cambio muy drástico. Porque pues uno está acostumbrado como en la casa, la finca, no está como uno acostumbrado acá en el pueblo. Entonces eso fue difícil al principio, pero pues ya ahorita. Ya, 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 ya se adaptó al proceso, claro que sí. ¿Cuáles son las funciones? Yo creo que hay muchas dudas, hay muchas preguntas. También nos podrían comentar ahí a través de nuestras redes sociales qué preguntas hay para la gestora social. Pero a mí se me ocurre cuáles son las funciones verdaderas de una gestora social. Uno lo escucha mucho, la primera dama del municipio. Y uno los ve trabajando, pero ¿cuáles son las funciones reales de una gestora social? ¿O de una primera dama del municipio? Bueno, como gestora social también es como querer hacer las cosas, querer trabajar. Porque pues uno como gestora social pues tampoco no puede uno llegar como a llenar un requisito. Uno debe de aportar y ese es el apoyo que yo siempre le he brindado a mi esposo. De que uno como gestora social debe trabajar con las mujeres, que eso es lo que siempre he dicho. También pues con los jóvenes ha sido poco el trabajo que he hecho. También se ha podido trabajar mucho con las familias vulnerables, como se dice, como las familias más necesitadas. En el año 2020 tuve la oportunidad de trabajar con muchas familias, en la cual fue como enfocado al mejoramiento de techos en las viviendas, a las personas más necesitadas. El año pasado tuvimos la oportunidad de trabajar visitando a muchas escuelas, entregando unos kits escolares que pudimos gestionar desde la gobernación, con el secretario de salud y otros que concebimos por ahí tocando puertas. Entonces este pudo llegar a las escuelas más lejanas, como siempre lo decía, que no tenemos en cuenta. Llegamos a San Vicente de Ricaute, Talavira, Swing, La Florida, algunos sectores de Río Chiquito también. Entonces eso es como el apoyo que se ha brindado. Qué bueno, qué bueno que desde su posición como gestora haya podido llegar a muchas comunidades, que es verdad, muchas veces como que no se tienen en cuenta por la distancia o por X o Y motivo, y bueno, desde su posición lo ha hecho, me alegra mucho. En algún momento su merced tuvo o sintió la necesidad de capacitarse, no sé, en algo, o qué capacitar, porque su merced me dice, eso era del campo, me daba nervios, buscamos capacitación en algún tema. Bueno, digamos que ya después, antes me gustaba participar mucho en los programas que hacía en el trabajo que hace doña Limerick, y sí agradecerle a ella, pues porque ella siempre como que ayuda a las mujeres con ese fin de que uno tiene que como dejar esos miedos, esos nervios, porque eso no es fácil uno expresar frente a un público. Sí, es verdad. Eso es como mi mayor... Temor. Temor, sí. Pero lo hace muy bien. Ahí he ido gracias a ella, siempre doy las gracias, porque pues el apoyo de ella hasta el momento pues es muy buena, he tenido. Y gracias a esas capacitaciones que he recibido, pues he podido ir mejorando y quisiera seguir mejorando más y más. Claro que sí, ese debe ser nuestro mayor reto. Doña Luz, ¿en algún momento usted se había imaginado llegar a esta posición? O sea, uno a veces cuando es niño y uno dice, yo quiero ser no sé qué, yo quiero ser... ¿Usted se había idealizado en algún momento llegar a ser la primera dama del municipio? No. ¿No? No, la verdad, nunca me imaginé estar en este... con este cargo que es tan importante, como siempre lo he dicho, como gestora social. Nunca me imaginé. Incluso cuando él estaba en campaña, pues yo la verdad, yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer si yo no... en lo social soy muy poco o no... Sí, más me gusta en el campo. En el campo. Entonces, pero pues te dieron las cosas y aquí estoy, gracias a Dios. Y creo que, o estoy segura que estoy haciendo un trabajo muy bonito, en la cual me siento muy contenta, muy orgullosa de poder acompañar a las personas que lo he hecho. Creo que tiene toda la razón, porque cuando uno trabaja desde el amor, yo creo que no hay pierde. ¿Cierto, gestora? Y sumercio es una mujer que se ha empoderado de ciertos procesos y los ha llevado a cabo. Y yo creo que cuando uno trabaja desde el corazón, no tiene que haber ningún pierde. ¿Qué tanto tiempo comparten como familia? Bueno, siempre diría que en la hora del almuerzo, siempre y cuando él está acá, pero cuando él ya se va de viaje, pues ahí sí ya nos quedamos las dos. Pero pues siempre hacemos lo posible, pues por estar, por compartir tiempo en esos espacios que tenemos como para, pues, hablar cosas que son de acá de la familia. Claro que sí, claro que sí, porque yo creo que él no deja de ser sumerce la esposa, el esposo, la mamá y el papá de una niña, ¿cierto? No deja de ir, y no debe ser, uno no debe, digamos, olvidar esos roles también que se tienen. Por muy cargos o por muy esto, yo creo que es súper importante. Digamos, gestora social le permite ese grama de casa, sumerce juiciosa en la casa, la comida. Claro que sí, eso es como distribuir el tiempo. Si usted sabe distribuir su tiempo, le alcanza. Le alcanza para todo. Le alcanza para todo, para uno, sí, yo hago todo. Ah, qué bueno. Inclusive aprovecho el tiempo libre para estudiar, para cocinar, sí, todos los oficios de la casa. Todos los oficios, súper. Sí, eso es una buena distribución de tiempo y todo se puede lograr. Y además que los esposos les encanta que las esposas, pues, cocinen, ¿cierto? Sí. Entonces yo creo que el señor alcalde es sumamente feliz llegar a su hogar y, pues, nada más que ver a su esposa con un delicioso albuerzo. Porque imagino que así como su merced debe cocinar delicioso. Sí. Claro que sí. ¿Cómo es el apoyo que su esposo ha tenido con usted en los diferentes procesos que se ha llevado aquí en el municipio? O sea, ¿le apoya, no le apoya? ¿O cómo apoya o su merced, cómo le dice, como que, como, como apóyeme? ¿Cómo ha sido ese proceso, esa relación para que su merced pueda llevar a cabo, digamos, esos procesos? Siempre estamos ahí, pues, cuando tengo una idea, yo siempre digo unas ideas locas, en las cuales pues siempre me apoyan. Siempre le digo yo quiero hacer con este grupo de mujeres o con tales grupos que es que me están pidiendo esto. Entonces, pues, hable allá con tal persona y ya nos ponemos como en contacto para seguir gestionando y para poder sacar un buen proceso para poder ayudar a estos grupos que tanto lo necesitan. Su merced tocó un tema muy importante que siempre, como que uno lo tiene en la cabeza, digamos, dentro del proceso de ser gestora social. ¿Hay un plan para la gestora social o, como su merced lo acabó de decir, se me ocurrió una idea y la trato de llevar a cabo? O sea, ¿eso es natural, el proceso o ya, digamos, bien estipuladas unas metas que su merced debe cumplir a lo largo del periodo? No. La verdad, pues, muchas veces, como lo he dicho siempre, uno cuando es del campo, uno conoce las necesidades. Porque nosotros, como decía anteriormente, venimos de una, vengo de una familia muy humilde. Entonces, pues, nosotros cuando éramos niños, pues, pasamos muchas necesidades. Entonces, a base de eso, pues, he podido, como se dice, meterme al cuento, decirle, bueno, cuando uno tiene una necesidad es muy, es triste de uno poder conseguir lo que uno quiere. Y por esa razón, pues, he podido trabajar con ellos, porque a mí me gusta. ¿De la vivencia? Sí, porque uno sabe la necesidad. Porque, pues, ¿de qué me sirve ser una gestora y tener muchos títulos? Porque yo títulos no los tengo. Soy, no soy muy preparada, como se dice, pero, pues, de todos modos he hecho todo lo posible para ayudar. Entonces, creo aquí muchas veces que de pronto uno al tener un título no lo es todo. Es como uno, cómo poder hacer las cosas, cómo poder gestionar, cómo ayudar a estas personas que tanto lo necesitan. ¿Qué ha sido lo más bonito que su merced ha podido vivir desde su proceso? Bueno, para mí todos serían, todos serían muy bonitos. Todos los procesos. Todos los procesos son muy bonitos. Porque, como les decía, el primer año tuvimos la oportunidad de mejoramiento de los techos. De uno ir hacia la comunidad hasta allá y decirles, les traigo esto, pero entonces dejemos arreglando. No es que tenemos que llevar y dejar las cosas ahí en el piso. No. Trabajar. Trabajar, porque eso es lo que yo siempre he dicho, de que a mí me gusta ir hacia la familia y poder hacer bien el trabajo. El primer año hicimos, fue en la Cruz de Togoima, en donde habían unos niños muy pequeños. Había un niño con discapacidad. Hay otra palabra técnica, pero no lo, es como más conocida la palabra. Fuimos, tenía, el techo era de plástico. Y de verdad que es muy preocupante porque, pues uno, creo que están durmiendo muy tranquilos cuando llueve, empieza a caer el agua. Entonces, eso es algo muy triste. Entonces tuvimos la oportunidad de ir con el jefe de cultura, el profe Camilo. También el secretario de Salud, Juan Manuel. Y tuvimos la oportunidad de echar esa vivienda con la ayuda de la comunidad del Cabildo también. Y eso son como esas... Esas pagas. Ajá. Esas ganancias para uno. Que le quedan a uno. Súper, maravilloso. Esta pregunta no se nos puede pasar. Y yo sé que nos genera curiosidad. ¿Su merced, digamos, qué tanto le permite a un alcalde, a la esposa, su idea o su apoyo en procesos ya como tal de organización del municipio? O sea, ¿una esposa de un alcalde sí, digamos, le toman en cuenta la palabra o definitivamente los alcaldes son allá y él toma las decisiones? ¿O cómo ha sido usted ese apoyo con él en temas que pueden... cualquier tema que pueda haber en el municipio? Con respecto a eso, pues... ¿Se deja ayudar o no se deja ayudar el alcalde? Son decisiones que de pronto él tiene que tomar por el bien de la comunidad. Pero también hay de pronto alguna sugerencia que uno no puede hacer. Él lo toma o lo deja. Eso. Sí. O sea, yo pienso que así debe ser. Porque, por ejemplo, cuando uno tiene un hogar o en las familias, o por lo menos en la mía, papá y mamá son los que toman decisiones. Y yo pienso que detrás de un hombre siempre hay una buena mujer también ahí apoyando esos procesos, ¿sí? ¿Se que manejan agendas muy ocupadas? ¿Cómo hacen para mantener viva la llama del amor? La cultiva, no nos la cultiva. Bueno, yo creo que eso es más que todo dialogando. El diálogo. Sí, el diálogo. Compartiendo tiempos. ¿Sí? Para todo hay que sacarle tiempo. ¿Para vos qué? La buena... La buena relación y el buen tip para poder sacar adelante una relación. Y en los procesos y en las agendas extremas que están de tiempo, ¿cómo considera su merced a su esposo? ¿El alcalde es buen esposo? ¿Es hogareño? ¿Le ayuda su merced aquí en la casa o como que no le queda mucho tiempo? Bueno, él, sí, cuando él está aquí en la casa, pues hay algunos raticos libres. Entonces, siempre le digo, bueno, colabore menos, entonces sí, está ahí. De alguna manera, a mi hija también. Entonces, ahí a veces compartimos los trabajos, pues no todas las veces, porque pues... No hay tiempo. No hay tiempo. Pero sí le colabora. Sí me colabora. Ay, qué bueno. Sí, igual al alcalde. Bueno, para ya ir finalizando, de verdad, agradecerle. Y su merced ha escuchado esa frase que dice que detrás de un hombre siempre hay una gran mujer. ¿Qué piensa su merced de esa frase? ¿Cree que sí? ¿Cree que no? ¿Qué le podemos decir a estas mujeres? Bueno, siempre he dicho que la pareja siempre es como un equipo de fútbol, de que uno tiene que apoyarse, porque si uno no apoya, pues no habría nada, ¿cierto? Entonces, siempre apoyémonos, algo que no está bien, pues digamos, así nos... como toda relación no es perfecta. Siempre tiene algunas... algunos bajones, como se puede decir, pero sí es bueno hablar y mejorar. Y siempre uno estar ahí pendiente de ellos, colaborándoles así como le colaboran a ellos. ¿Cómo ha sido el apoyo de la comunidad para consumirse? Bueno, el apoyo de la comunidad diría que es buena, porque pues siempre hay... Hay muchas... en muchas ocasiones se ha podido pedir apoyos, se ha hecho campañas, y siempre la comunidad pues está ahí apoyando a uno. En diferentes... pueden ser en insumos, en materiales, puede ser en algo muy poquito, pero es algo que a uno... Pero el apoyo. No se siente el apoyo. No se siente el apoyo. Ajá. Siempre está ahí uno con ese... buscando ese apoyo, ¿sí? Y siempre nos han brindado el apoyo. También pues con ese apoyo se ha podido trabajar, como le decía, ayudar a las familias que lo necesitan. ¿Cuál es el mensaje que le podemos dejar a todas las mujeres de PAES? ¿Por qué sí debemos luchar por nuestros sueños y por construir una familia? ¿Por qué? Bueno, siempre debemos luchar por lo que queremos. Nunca dejó... de pronto dejar de ser lo que... dejar de soñar. Dejar de soñar. Sí, siempre he dicho... Que no podemos. Que esa palabra se borre, ¿cierto? Sí, entonces... sí podemos. Todo es... disciplina diría, porque si nosotros no tenemos disciplina, pues no... no se podría lograr lo que queremos. Ok. Maravilloso mensaje. La disciplina, el soñar, el querer decir que sí se puede. De verdad, las aplico también mucho. Se aplican muchísimo y créanme que todas las mujeres y los hombres que nos estén mirando a esta hora, es verdad. Yesir Poche TV, él es un fiel viviente de que sí se puede. Ajá. De que sí se puede y que con perseverancia vamos a llegar muy lejos, claro que sí. Para finalizar, ese tip, ese hábito que su Mercedes diga, nunca me falla cuando voy a hacer algo. Alguito que... una recomendación para que la gente, digamos, se anime y también comiencen a creer en algo, ¿cierto? A tener como su hábito antes de hacer. Bueno, siempre que voy a salir a las comunidades o voy a hacer alguna actividad, siempre digo, en nombre de Dios, todo nos va a salir bien. Y nunca le falla. Que nunca me falla. Siempre me sale bien lo... el propósito que nos proponemos, siempre nos... siempre nos logramos. Ok, vea, en nombre de Dios, todo se puede. También se lo voy a copiar a partir de hoy. Siempre se puede en nombre de Dios y es verdad. De esta manera, de verdad, agradecerle a Doña Luz Marina Puzcue por abrarnos las puertas, por conocernos un poquitititico de su vida como gestora y también como ama de casa, como esposa del alcalde. Y de verdad, felicitar al alcalde porque tiene una mujer maravillosa. Y felicitar también a todas las mujeres de Pades porque yo sé que su Mercedes es una viva representación de que las mujeres de Pades somos unas mujeres berracas, echadas para adelante, trabajadoras, disciplinadas y que con el poder de Dios, todo lo que nos propongamos lo vamos a llevar adelante. Doña Luz Marina Puzcue, gracias por recibirnos en su casa, por permitirnos conocer un poquito más. Gracias de verdad. A usted, muchas gracias por tenerme en cuenta en este proyecto. De verdad que, como dije anteriormente, muy contenta de poder hacer parte de su proyecto. Y también de Jessy Poche TV, de verdad que es un joven emprendedor que le gusta trabajar y también siga luchando esos sueños que siempre lo que usted se propone lo va a conseguir. Gracias, Doña Luz Marina. Gracias. Bueno, chao. Gracias. Listo. Con el apoyo de Canal Vía 3 TV, un canal de televisión con transmisión en la ciudad de Bogotá, Cacerito, Licor de Caña o Bob Tierra Adentro, Odín, Tierra Adentro y la Escuela de Comunicación. Con el apoyo de Canal Vía 3 TV, un canal de televisión con transmisión en la ciudad de Bogotá, Cacerito, Licor de Caña o Bob Tierra Adentro, Odín, Tierra Adentro y la Escuela de Comunicación. Gracias.